¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Zanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los 20 jugadores que se pueden llegar a ir el Chelsea. Un éxodo masivo de futbolistas que tiene un motivo detrás, más allá del mal momento que atraviesa el conjunto inglés, que vamos a explicar primero y luego sí nos vamos a meter de lleno en los 20 futbolistas que podrían de cara a la próxima temporada, la 24-25, ya no pertenecer al conjunto blue. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión respecto a estos 20 casos. Si algún jugador creen que debería quedarse en el Chelsea o consideran que todos están bien, que se vayan, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Estaba claro que cuando el Chelsea comenzó a gastar indiscriminadamente todo el dinero que tenía, muchos pero muchos millones, llegando a miles de millones en los últimos mercados de fichajes, en jugadores como Enzo Fernández 120 millones, Caicedo 120 millones, Múdric casi 100 millones, Fofana 80 millones, no le iba a salir gratis en el futuro. Una realidad es que todos sabemos que en el fútbol europeo hay ciertas normas que se tienen que cumplir respecto al fair play financiero y esto tiene que ver puntualmente con la cantidad de dinero que gastas y la cantidad de dinero que ingresas. Y dentro de esto ingresan los contratos y también los fichajes. Teniendo en cuenta el mal rendimiento que viene teniendo el Chelsea en las últimas temporadas, no ha ingresado mucho dinero. Evidentemente no participar en competencias europeas, sobre todo no estar en Champions, hace que pierda mucho dinero el equipo inglés y sobre todo si a nivel nacional tampoco logra ningún éxito. Y es la verdad que el Chelsea ha ganado mucho menos dinero del que ha gastado en el último tiempo. Debido a esto, sabe que sí o sí, de cara a la temporada 24-25, va a tener que encontrar alguna forma de achicar el gasto, manejar mejor el presupuesto y claramente empezar a reducir costos de distintas formas. Una de estas cuestiones que evidentemente va a tener que hacer el Chelsea es deshacerse de jugadores, sobre todo si tiene pensado fichar como todos creemos que va a ser, porque el Chelsea necesita sí o sí fichajes para empezar a mejorar el equipo. Teniendo en cuenta esto, se habla de que hasta 20 nombres del equipo actual podrían no seguir de cara a la próxima temporada. A partir de acá, vamos a analizar cada uno de los casos, cuántos jugaron en esta temporada y por qué se pueden llegar a ir. Comencemos hablando en el arco. En esta temporada se decidía que Mendy y Kepa no sigan más en el equipo, cada uno se terminaba yendo del Chelsea, y se apostaba fuerte porque el arquero titular iba a ser Robert Sánchez. El español que había estado en el Mundial de Catar con España, que venía de una buena temporada en Brighton, más allá de que en la segunda parte es cierto no había atajado tanto, se decidía pagar 28 millones de euros por él. La verdad, nadie confiaba mucho en su fichaje, y el rendimiento que mostró sobre todo en la primera parte de la temporada termina confirmando la sospecha que teníamos todos. No es un arquero que tenga el nivel para un equipo grande, o al menos no lo ha demostrado en el Chelsea desde que llegó. 21 partidos atajados, 30 goles recibidos, solamente 5 vallas invictas, y para Pochettino hoy en día parece que el titular es Petrovic, otro que también llegó, pero claramente con la idea de ser suplente. En este contexto, Robert Sánchez probablemente va a estar en el mercado y es uno de los jugadores que pueda emigrar de cara a la próxima temporada. También pasa en la defensa, por ejemplo, con Benoit Badejil. Este defensor francés que llegó desde el Mónaco en enero del año 2023 a cambio de 38 millones de euros y que tampoco ha terminado de convencer. Es cierto, también las lesiones no lo han dejado jugar tanto. En esta temporada solamente 15 partidos, un gol y una asistencia. Es un jugador que ya se habla que probablemente Juventus, Milan y algún que otro equipo de la Serie A lo va a intentar fichar y no sería una locura realmente pensar que el Chelsea, teniendo en cuenta que su rendimiento no ha sido el esperado, decida deshacerse de él justamente para poder hacer caja y cumplir con el fair play financiero. Dentro de los que prácticamente no han tenido lugar también está el caso de Trevor Chaloba, este defensor central inglés que en su momento se creía era una gran promesa, lamentablemente en el Chelsea nunca tuvo mucho lugar. Esta temporada apenas disputó minutos, 8 partidos y es otro de los que seguramente va a salir. Distinto es el caso de Thiago Silva, el brasileño de 39 años que jugó bastante esta temporada, 30 partidos, marcó 4 goles, siempre teniendo un muy buen rendimiento en el Chelsea, hoy en día quizás bajando, como en general el equipo, pero un jugador que se le vence el contrato y con 39 años el Chelsea ha decidido que esta sea su última temporada y probablemente va a terminar volviendo al fútbol brasileño para jugar en Fluminense, pero creo que es más una cuestión de edad y que justamente termina su contrato. También en defensa tenemos para mencionar el caso de Malang Sarr, este defensor francés de 25 años que lo jugó en toda la temporada, no es tenido en cuenta, no ha encontrado un equipo al cual prestarlo y tampoco va a continuar de cara a la próxima. En el lateral izquierdo tenemos a Marco Curela, recordemos que hace menos de dos años el Chelsea pagó 65 millones de euros al Brighton por su pase, otro fichaje como el de Robert Sánchez de un español del Brighton que no funcionó, futbolista que esta temporada jugó poco y nada, 17 partidos, un gol y una asistencia y que cada vez que ha jugado y le han dado la confianza termina marcado como uno de los que peor rendimiento ha mostrado y por eso se entiende que seguramente a partir del próximo año tampoco continúa en el club. Llegando a la mitad de la cancha, tenemos por ejemplo el caso de Carne y Chumueca, este volante joven de 20 años que en agosto del 2022 llegó a cambio de 18 millones de euros, estuvo bastante lesionado esta temporada, es cierto, solamente jugó 11 partidos, marcó dos goles y dio una asistencia y probablemente es otro de los jueves que se puedan llegar a ir. En este caso no descarto que quizás sea una sesión. Sin duda uno de los jueves que más sorprende que esté en esta lista es el caso de Conor Gallagher, porque es un jugador que actualmente lo está haciendo bien, es joven, tiene 24 años, es parte de la selección inglesa, esta temporada jugó 41 partidos, marcó 5 goles y dio 8 asistencias, pero es cierto que quizás no es un jugador que te marque la diferencia en el equipo, más allá de que cuando juega no lo hace mal, y digamos que es el jugador quizás elegido para sacrificar por el Chelsea para justamente poder encajar las cuentas. Evidentemente un jugador como Gallagher en el mercado puede llegar a adquirirse por 50, 60 millones quizás, a quizás algún equipo de la Premier también justamente, y es un jugador con el cual el Chelsea puede aprovechar para hacer caja y quizás no perder otros jugadores que sí, son más importantes en el equipo. Cesare Casadei, el italiano también volante de 21 años, el joven que fue balón de oro en el último Mundial Sub-20, estuvo préstamo en el Leicester, jugó poco, 25 partidos, solamente 3 goles, volvió al Chelsea, ha jugado unos minutos, 4 partidos a lo largo de esta temporada, probablemente también vuelva a salir, entiendo yo. Regina Sterling, un caso también distinto, porque es un jugador que juega bastante, 38 partidos esta temporada, 8 goles, 8 asistencias, pagaron 56 millones de euros por él, tiene 29 años, pero es un jugador que nunca termina de convencer, sobre todo en los partidos importantes, también es un jugador que está en el mercado y si llega una oferta va a ser vendido. Noni Madueke, este extremo que llegó en su momento al fútbol de los Países Bajos, 35 millones de euros pagaron por él en enero del año pasado, tiene solamente 22 años, es un buen jugador, pero tampoco ha tenido muchos minutos en el Chelsea, esta temporada jugó 25 partidos, marcó 6 goles, y es otro de los jugadores que también yo creo que están en el mercado y van a salir si llega una oferta interesante. Hasta acá tendríamos los jugadores de la plantilla actual que probablemente no van a seguir, podría sumar más nombres de jugadores que tienen mucha más continuidad, pero creo que estos son probablemente los apuntados a salir en la próxima ventana. Pero también tenemos muchos jugadores que pertenecen al Chelsea que hoy en día no están en el club, que tienen que volver y también van a salir, por eso la lista es tan amplia. Tenemos a Ian Madsen, el futbolista de los Países Bajos de solamente 22 años, lateral hoy en día préstamo a Borussia Dortmund, está jugando bastante teniendo en cuenta que llegó en enero, 15 partidos, un gol, dos asistencias, es titular, si no es en el Dortmund en otro equipo, pero en el Chelsea no va a seguir y también es un jugador por el cual pueden llegar a recuperar una buena cantidad de dinero. Romelu Lukaku, jugador que hoy en día está en la Roma, 40 partidos, 18 goles, Chelsea intentará de alguna forma recuperar algo de los 113 millones invertidos en el año 2021. Hoy en día parece una utopía, sacaron que sea la mitad, pero es un jugador que no le está yendo mal hoy en día en el conjunto italiano. Armando Broja, el delantero albanés, solamente 5 partidos jugados en el Fulham, un jugador que ha jugado prácticamente nada desde que llegó y también no va a estar en el Chelsea la próxima temporada. Lewis Hall, este lateral izquierdo, joven de 19 años, prestado al Newcastle, jugó poco esta temporada, 15 partidos, solamente un gol, no creo que siga en el Chelsea, quizás lo vuelvan a prestar, quizás lo vendan, habrá que ver qué ofertas hay por él. Kepa, hoy en día en el Real Madrid, no es titular, perdió el lugar con el ucraniano Lunin, atajó 18 partidos, en su momento pagaron 80 millones por él y difícil, que recuperen ni siquiera yo creo una cuarta parte hoy en día por el valor que tiene Kepa. También tenemos el caso de David Detrofofana, este futbolista de Costa de Marfil, que comenzó la temporada de la Unión Berlín, jugó poco, hoy en día está en el Burnley, lo está haciendo bien, 10 partidos marcando 4 goles, no creo que vuelva el Chelsea y que tenga continuidad. Hakim Siedic, lo mismo, el volante o extremo de Marruecos por el cual pagaron 40 millones de euros en su momento, ya tiene 31 años, jugó muy poco esta temporada en Galatasaray, 17 partidos, 4 goles, pero lo que está claro es que no va a seguir en el Chelsea y también los dos brasileños que hoy en día están en Racing de Estraburgo, el caso de Angelo, el extremo que ha jugado 25 partidos sin marcar goles en toda la temporada y el caso de André Santos que comenzó la temporada préstamo en Nottingham Forest, no tuvo minutos y hoy en día llegó al Racing de Estraburgo donde está jugando bastante más, sin embargo, hasta el momento de la temporada solamente ha jugado 7 partidos. Y no me quiero olvidar porque estos son los 20 jugadores pero si tendríamos que agregar un 21 quien probablemente tampoco va a seguir en el Chelsea y sería una locura para mí que continúe en el club si quieren armar un proyecto serio sobre todo de cara a futuro y pensando en una temporada renovada sería muy raro que continúe el argentino Mauricio Pochettino en el banco. El técnico que llegó para esta temporada la verdad es que sus números han sido bastante flojos 42 partidos dirigidos 20 ganados 10 empates y 12 derrotas pero sobre todo son muy flojos en Premier 12 partidos ganados 8 empatados y 10 perdidos prácticamente la misma cantidad de victorias y derrotas con un equipo que la verdad tiene mucho mejor material para poder estar más arriba el equipo hoy en día marcha noveno lejísimos de Champions y lejísimos de cualquier puesto de competencia europea sobre todo teniendo en cuenta que justamente esta temporada solamente tenían el objetivo de intentar hacer la mejor labor en la Premier y terminar haciendo una labor muy floja además el equipo nunca jugó bien y nunca encontró un funcionamiento de juego y la verdad es que para mí termina la temporada y Pochettino no va a seguir en el club pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios qué creen que va a pasar cuántos de estos jugadores creen que finalmente se van a terminar yendo si creen que alguno más se va a sumar algún nombre importante que no mencioné se puede llegar también a ir del Chelsea qué creen que va a pasar por Pochettino y qué técnico les gustaría que llegue al club no hay mucho más para decir suscríbanse al canal activen la campanita síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo vídeo ¡Gracias!